Hola, estamos en Tequila a la Mesa, yo soy Ignacio del Río, soy cocinero, estamos en mi restaurante en Agualí. Hoy haremos un dulce de panecito con chila cayota, que es una especie de calabaza autóctona y vamos a darle un poquito de sentido, lo vamos a movilizar con un reposado, con mucho cariño y pues vamos a la cocina. Bueno, para nuestra torrija vamos a utilizar un pan de hot dog, sencillo, es un brioche, puede ser cualquiera, lo encuentras en tu casa, en la calle, lo puedes preparar, es una receta clásica. Le cortamos las orillitas para hacerlo un poquito más atractivo, así sencillito, y lo vamos a tener aquí ya puesto. Para poder embeberlo vamos a utilizar 4 huevos. Nuestra azúcar, que como ya vimos en los ingredientes, pues es una cantidad bastante fuertecita, pero que al final no es tanta porque es nada más un embebido. Lo vamos a blanquear hasta que se incorpore nuestro huevo bien con el azúcar y queda una mezcla homogénea. ¿Por qué lo hacemos primero sin la leche? Porque nos va a servir la azúcar, la granulosidad que tiene, para romper toda la textura del huevo y hacerla una cosa mucho más homogénea y más pareja. Se agrega la leche. Batimos nuevamente hasta que se incorpora parejo. Sería media tapita de esencia de vainilla, la que ustedes prefieran, hay de todos tipos. Y lo ideal es dejarlo reposar por lo menos un par de horas en el refri, para que se infusionen menos sabores. Vamos a embeberlo, lo vamos a pasar a la sartén para que se selle. Vamos a poner un poquito de aceite. En nuestro jugo, ¿vale? Que lleva la vainilla, que lleva el huevo y todo. ¿Por qué? Porque a la hora que lo sellemos va a quedar como si fuera un flan por dentro, con todo el sabor del pan. Aquí tenemos nosotros nuestro caramelo hecho, ¿vale? Es un caramelo común y corriente, como el que hacen las mamas de toda la vida, ¿no? Lo hemos hecho con anticipación para no tardarnos, igual es lo clásico de toda la vida, ¿no? Azúcar, sin agua, puesta en el fuego, bajito, irla moviendo, sin meterle nada de metal ni nada dentro para que no se cristalice. Y está listo, ¿no? Pues aquí está nuestro pan. Se ve la costrita y la suavidad que tiene. Pues es otra cosa completamente distinta, ¿no? Y es muy, muy sabroso. El caramelo lo hacemos porque tenemos chilacayota, ¿vale? Ustedes pueden usar calabaza, de todo tipo. Nosotros hemos usado la chilacayota porque es un ingrediente autóctono. Nos interesa mucho resaltar eso. Lo hemos hecho en dulce, con un caramelo. Que es hacer un caramelo normal, diluirlo con un poquito más de agua y poner a hervir la chilacayota hasta que queda cocida y de esta textura, ¿no? Entonces vamos a poner un poquito de chilacayota que le va a dar un toquecito suave y rico. Aparte que como nuestro postre está caliente y la chilacayota está fría, fría, que le acabamos de sacar del refri, pues va a ser otra cosa, ¿no? Un poquito de su mismo caramelo. Que lo va a complementar un poquito más. Y estamos listos. Es un postre sencillo que va a ir bastante bien, bastante, bastante bien con nuestro tequila reposado. ¿Por qué? Por la variedad de sabores, ¿no? Sí que lleva lácteos, sí que lleva una caramelización muy lenta de la chilacayota, lleva un caramelo. Y al final de cuentas son sabores potentes porque quién no conoce el sabor del caramelo. Pero sí que es verdad que cuando te lo comes, pues transmite algo más debido a que el alcohol del tequila, ¿no? Y el añejamiento, que pues es un periodo determinado de tiempo para el reposado, da sabores muy afines a este plato. Y de eso se trata, ¿no? En este plato no lo hemos colocado dentro ni nada porque se trata de poder hacer un maridaje. Queremos fomentar el que la gente tome tequila comiendo. Que disfrute de lo que se hace y que le dé la misma importancia que un brandy, ¿no? Que un coñac, que un darmañac y que cualquier cosa porque pues somos mexicanos y hay que estar orgullosos de nuestra bebida y de nuestras raíces. Bueno, pues ya terminamos nuestro dulce, ¿no? Que es un dulce bastante representativo y lo más importante, nuestro reposado, ¿no? Hemos escogido un reposado para este postre porque, pues sinceramente, pues van muy bien y son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, un reposado es un tequila que no tiene tanto tiempo en añejamiento, que tiene sabores todavía un poquito a la quema, ¿no? Al rostizado de la penca y que tiene también ya, empieza a tener sabores a madera, que tiene una personalidad más dedicada, pero no tan decidida como la de un añejo, ¿no? Igual aquí con nuestro pan, ¿no? Que nuestro pan lo hemos caramelizado, le hemos puesto un poquito dulce de chila cayota, que se alcanza a ver aquí, y le hemos puesto un caramelo. ¿Por qué? Pues porque son sabores que llegan a ser suaves y dulces, pero sin ser en excesivo o agresivos, ¿no? Y lo más importante es que nuestro pan queda meloso, ¿no? Sin hablar de técnica. ¿Y de qué trata? Pues la velocidad de eso va a ir perfecto con el alcohol y la potencia del reposado, que no es tan agresivo o tan fuerte como un blanco, sin decir agresivo, ¿no? Una fortaleza, pues, pura, pero sí que sigue teniendo ese volumen alcohólico, pues, rico, ¿no? Y, pues, a disfrutarlo, animarse a hacerlo en casa y muchas gracias. Hasta luego.